Yo mismo me tiré la fe a mí mismo, ey, ey Desde ese puto día nada más fue lo mismo, ey, ey Que hicimos, avanzamos, chambiamos, hociamos, es lo mismo, ey, ey Yo mismo me tiré la fe a mí mismo, ey, ey Desde ese puto día nada más fue lo mismo, ey, ey Que hicimos, avanzamos, chambiamos, hociamos, es lo mismo, ey, ey Yo mismo me tiré la fe a mí mismo, ey, ey Directo del callao, bro, la bendita Argentina 434 de ayun, de la hora que salió El flow no se compra, te trete la pancha Mi vieja que el 6 de mayo me parió Y a mi generation por estar escuchando todo el puto día reggaeton Nadie puede madirse, a mi nivel no están Sigo partiendo, bailamos, buscándome el sueño De Call of Music coronar El que te mete el pie, no te lo dice, pero te envidia De esa mierda te tienes que cuidar Que en el proceso lo faltan, se empieza solo a borrar Rompe, 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 rompe A mi cama tosamos humildes Conocemos la calle, muy cerca el peligro Niños que llegan a los 15 Jesucristo nos guía, siempre coronamos Todo viste a la puerta, bendice Y a mis hijos les mostraré este bullo Para que vean que solito lo hice Porque yo mismo me tiré la fe a mi mismo Edwards, eh, 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 eh Desde ese puto día nada más fue lo mismo Eh, eh, eh Que el Cimo avanza, mucho enviamos o seamos lo mismo Eh, eh, eh Brock Dealer, droga, musical estoy que trafico Eh, 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 eh Yo mismo me tiré la fe a mi mismo Eh, eh, eh Desde ese puto día nada más fue lo mismo Eh, eh, eh Que El Cimo avanza, mucho enviamos o seamos lo mismo Eh, eh, eh ativo de la droga Música, al esto y que trafico Eh, 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 eh directo del callao. Nadie puede matirse a mi nivel no está. No te lo dices, pero te envidia. Yeah. ¿Por qué? Yo mismo me tiro la fe a mí mismo. Ey, ey. Yo sé quiénes son mis amigos por el tiempo que llevan al lado mío. El tiempo es lo único que te dice quién es quién. ¿Sabes por qué? Tú quieres saber si alguien te respeta y te valora de verdad. Observa cómo te trata después que ya no necesita de ti. ¿Y sabes lo que yo hago? Parece que yo soy así. Pero tú te das cuenta quién es quién cuando ya no se necesita de ti. Puta madre, la escena está llena de pura, pura mierda. Van por el chivolo, huevón, que piensas que la tiene, que se pone un cien. Pero los que son mamás y los demás les voy a jajarcar tu peso. No. 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 No.